Masha y el oso Primer encuentro No hay nadie por aquí ¿Dónde están todos? ¿A dónde se habrán ido? ¿Dónde están todos? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No despertar hasta primavera. No! Están bien clavados los clavos. ¡Dame la pata! ¡Aaah! 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 ¡El fuego! ¡El fuego! ¡Aaah! 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 ¡Aah! 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 ¡Ahora me darán comida! ¡Comer! 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 Gracias por ver el video. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Feliz Navidad! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oso! ¡Yo también quiero volar! ¡Oso, mira un árbol! ¡Oso, mira otro árbol! ¡Cascabel, cascabel, lindo cascabel Con sus notas de alegría va cantando él ¡Cascabel, cascabel, lindo cascabel! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Rápido, rápido! ¡A la izquierda! ¡Bravo! ¡Papá Noel ha llegado! ¡Bravo! ¡Papá Noel! Respira. No respires. Respira. Está claro. Necesitas, necesitas, ya sé, reposo absoluto. Respira. ¡Bravo! ¡Suscríbete! ¿Nada de esto es para mí? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Yo lo hago! ¡Dámelo, dámelo, dámelo! ¡Conejo! ¡Feliz Navidad! ¡Todos quieren sus regalos! ¡Erizo! ¡Todos quieren compartir! ¡Mapache! ¡Feliz Navidad! ¡Lobo! ¡Y que nunca tengan fin! ¡Ay, ay, ay! ¡Este arbolito necesita ayuda! ¡Ahí está! ¡Uno, dos, tres! ¡Se ilumina el árbol de Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Vuelvan pronto a traer regalos! ¡BRAVO! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oso! ¡Mira lo que puedo hacer! ¡Bien! Tranquilo Pero le falta algo ¿Tal vez un poco de sal? ¡Oso, mírame! ¡Soy una astronauta! ¡Despegamos y todo viene en el vuelo! ¡Llévame a la luna! ¡Quiero jugar con las estrellas! ¡Ay, mis pobres orejas! Creo que todavía están ahí ¡Ahí! ¡Oso! ¡Voy contigo! ¡Ajá! ¡Qué tremendo pan de moño! ¡Qué se ha creado aquí! Cocinando mermelada Nos vamos a divertir Lo que crece en la huerta O en el árbol del jardín Lo mezclamos en la olla Preparamos un fastín Traigo ricas zanahorias Y hongos de color germín Les agrego piña seca Comenzamos a batir Hoy me siento como nunca Y lo voy a compartir Cocinando mermelada Para los no es para mí ¿Sú? ¡Ah! 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 Oso, ¿en qué andabas? Ya está todo listo. ¡Toma! ¿Y este? ¡Toma! 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 ¡Caminando en la luna! ¡Despegamos y todo viene en el vuelo! ¡Toma! 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 Masha y el oso Ha llegado la primavera Masha y el oso ¡Gracias! Música ¿Me quiere? No me quiere ¿A dónde va él? ¿Con dulces? ¿Y sin mí? ¡Muy buenos días! ¿Y eso qué es? Es todo para mí, ¿no? ¡Muy bien! Bastante rico, pero no basta Más 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 Más, 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 más Más Y... ¡No deberías quitarle el dulce a una niña! ¡Vamos! ¡Oh! ¿Y quién es ella? ¡Oso! ¡Oso! ¿Y quién es esa señora? ¡Oso! ¡Oso! Necesito... El amor está en el aire. Oye, no le gruñas. No nos conviene como pareja. La mañana fresca y leve nos invita a salir. ¡Vamos! ¡Vámonos! Y los ríos se desbordan. No nos van a separar. Y en las buenas y en las malas. ¡Y ahora vamos a correr y saltar! Aguatan los mares. Airedan los cielos. Árbol está el bosque. Flores está el jardín. La amistad no para. Es como un tesoro. Tú y yo seremos amigos hasta el fin. Tú y yo seremos amigos hasta el fin. Ya que esto nos conviene. Y helaon 15 es. Siempre está el jardín. Ustedes calen. También todos los games. Iz el lugar. Vamos a correr y saltar. Masha y el oso Fiesta en patines Uy, resbaladizo ¡Guau! Igual que en el circo ¿Me enseñas a hacer lo mismo? Ah, da igual ¡Oh! El oso me enseñará ¡Oh, su orhielo está muy resbaladizo y yo no sé patinar! Está durmiendo de nuevo ¡Siempre durmiendo! ¡Despierta! ¡Ajá! A ver, a ver ¿Dónde guarda sus patines? ¡Guau! ¡Sí! Estos van a servir Así está bien ¡No es un oso! ¡Parece un elefante! ¡Ugh! Va a dormir todo el invierno sin poder patinar Sea como sea, vamos a patinar ¡Oye! ¡Cuidado allá abajo! ¡Ugh! ¡Oh! ¡Despertaste! ¡Vamos a patinar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Jeje! ¡Uy! ¡Ey! ¿A dónde van? ¿Y cuándo patinamos? ¡Nadie deja a los niños solos en el hielo! ¿Y si me resbalo y me caigo? ¡No! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Me voy a caer! ¡Ay, me caí! Igual vamos a patinar. ¿Qué tal si empezamos a patinar? En ríos congelados las pistas se formaron. Todos aprovecharon de este mágico esplendor. Ya salen patinando, todos se van sumando. Los niños dan piruetes y no paran de reír. Blancos copos de nieve, de firmamento llueven. Patinas y te atreves a bailar y disfrutar. Cordones bien atados, patines preparados. Te lanchas muy confiado con gas. ¡Bravo! La música, la magia. De risa nos contagia. Los niños van cantando mientras gozan de placer. Respeando de alegría, celebran este día. Saltando y patinando como la primera vez. ¿Y dónde me dan mi medalla? ¡Gracias! 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 Masha y el Oso Primera vez en primer grado Las vacaciones de verano llegan a su fin Y ahora profesores y estudiantes, junto a sus padres, se preparan para el comienzo del nuevo año escolar Una innovadora escuela abre sus puertas en nuestra ciudad Un año más, sabemos mucho más Un año más, sabemos mucho más Un año más, sabemos mucho más ...hazadoras personalizadas y pisarrones interactivos Se siente un gran entusiasmo Quiero ir a la escuela igual que los demás Hazme una escuela ¡Bravo! ¡Hay escuela mañana! No te olvides de mi pupitre ¡Feliz primer día de escuela! ¡Extraordinario! ¡Guau! ¡A ver! Y ahora estoy lista para aprender Escribiendo Escribiendo ¡Una más! Una más ¡Recreo! ¡Bravo! ¡Recreo! ¡Recreo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Un! ¡Recreo! ¡Bravo! Aritmética Cuatro ¿Qué? ¿Algún problema? Tres ¿Incorrecto? Dos ¡Ah! ¡Ah! ¡Pueden usar en casa! ¡Bravo! ¡Recreo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡U! ¡Ah! ¡U! ¡Reccreo! ¡Bravo! ¡Recreo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Oh! ¡Recreo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Recreo! ¡Bravo! ¡Bravo! Leyendo ¡A! ¡A! ¡M! ¡I! ¡J! ¡M! ¡A! ¡S! ¡A! ¡Masha! ¡O! ¡S! ¡O! ¡Oso! ¡M! ¡A! ¡S! ¡A! ¡Masha! ¡Es! ¡W! ¡E! ¡Na! ¡Es! ¡Masha! ¡Es! ¡Masha! ¡M! ¡Masha tiene a Oso y Oso tiene a Masha! Masha y Oso comen avena. Oso es amigo de Masha. Oso enseña a Masha. Oso y Masha para siempre. ¡Para siempre! Carpintería. ¡Trabajos manuales! ¡Ajá! ¿Te gustan mis trabajos manuales? ¡Ajá! ¡Ajá ! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Hace siglos que no he tocado una de estas piezas! ¡Hah! 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 ¡Masha gana 2 a 0! ¡Gol! ¡Gol! ¡Masha gana 3 a 0! ¡Oso! ¡Terminó el partido! ¡Tenemos hambre! ¡Hah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oso! ¡Lo limpié todo! ¡Tengo hambre! ¿Qué? ¿Lo mismo? ¿No hay nada diferente? ¡Ah! ¡Me tocó el bocado más pesado! ¡Masha y el oso! Día de lavado ¡Suscríbete! ¡Ya llegó su mamá! ¡Tra-la-la! ¡Tra-la-la! ¡Ay, mi querido bebito! ¡Eres la luz de mis ojos! ¡Mira qué flaca que está mi dulzura! ¡Ah! ¡Vamos donde el oso! ¡Tomaremos leche! ¡Vamos donde el oso! ¡Tomaremos leche! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Hola! ¡Vinimos a buscar leche! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 Masha y el oso El ensayo de la orquesta 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 La vida sin música no es nada ¡Opa! ¡Vamos, enséñame! ¡Ahora sí me haré famosísima! ¡Ahora sí me haré famosísima! Escalas y arpegios ¿Para qué las escalas? ¡Puedo tocar sin ellas! ¡La música y la magia! Lo importante es una graciosa reverencia ¡Odio las escalas! ¡Ahora sí me haré famosísima! 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 Más escalas para alcanzar la fama 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 Ahora sí podemos presentarnos ¡Ay! ¡Qué lindos recuerdos! Ahora veremos cómo era su vida en el circo ¡Oye! ¡No se pelea con una niña! ¿Y tú quién eres? ¡No se pelea con una niña! ¡No se pelea con una niña! ¡No se pelea con una niña! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Por fin te encontramos, rayas y bigotes! ¡Oso! ¡Mira el circo que hacemos! ¡Y también hacemos esto! ¡Y hasta podemos hacer algo como esto! ¡Y también otro más! ¡Y no te pierdas más! ¿Y qué se hace con esto? ¡Te cortamos por la mitad! ¡Bravo! ¡Voy a hacer el circo! ¡Bravo! ¡Te escribo cuando estemos de gira! ¡Y tú también escribe a donde estemos! ¡Prepárate un maleta! ¡Un paillazo nos falta! ¡Prepárate un maleta! 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 Una Navidad en Paz ¡Guau! ¿Qué? ¿Es Navidad otra vez? ¡Uy! ¡El oso debe estar durmiendo! ¡Ay! ¡Hay que despertar al oso! Navidad en todo el año En mi casa solo estoy A mi fiesta de invitados Solamente vine hoy Puedo irme a sentar Jugar en cualquier lugar Comer un dulce o un manjar Es lo que me gusta más ¡Uso! ¡Despiéntate! ¡Oso! ¡Oso! ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿No vas a celebrar Navidad? Pero va a haber regalos. Ah, no. Esto no va a funcionar. Voy a decorar todo rapidísimo. ¡Ah! ¡Ando con toda la cuerda! Como con Twitch en la boca celebrando Navidad. No es alegre estar tan solo en el día de Navidad. Sin amigos falta todo. Sus sonrisas y amistad. Hasta el árbol más hermoso lleno de decoración. Sin amigos ya no hay gozo y no hay celebración. ¡Bravo! Ustedes son tan buenos. En vez de dormir están decorando. Un segundito. ¡Ah, no! Esto es para chicos. Chicos para ustedes. ¡Feliz Navidad! Las ardillas tampoco están durmiendo. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Ando con toda la cuerda! ¡Uf! ¡Me cansé! ¡Miren! ¡Miren esto! ¡Tutibiru! ¡Musar a musar! ¡Aquí está! ¡Hasta parece Navidad o algo así! ¡Ay! ¿Y este para quién será? ¡Ah! ¡Es para el oso! ¡Aven! 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 ¡Feliz Navidad, osso! ¡Ay, ay, ay! ¡Hay que ayudar a este árbol! Cuando vienen los amigos, disfrutamos sin parar. Para el cuello y reírnos, esta fiesta es de verdad. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Es Navidad otra vez! ¡Oso! ¡Aquí hay otro! ¡Guau! ¡Oso! ¡Mira! ¡Papá Noel! ¡Toma! ¡Gracias por ver el video! ¡Masha y el Oso! Respire profundo. ¡Masha y el Oso! ¡Eh! Te veo a las seis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si insistes, salgo a pasear ¡Ay! ¡Pero qué me ocurre! ¡Ay! ¡Pero qué me ocurre! Enciclopedia médica Bueno, parece que ya pasó Un techo no funcionó Inflar algunos globos ¿Y esto? Tampoco funcionó Beber mucha agua en una posición incómoda Los niñitos tienen Me aburrí del hipo Me cansé del hipo No me dejan ni hablar Solo es cartamudear Por favor, hay alguien que me pueda ayudar Porque la paciencia se me va a acabar Hipo, hipo, hipo ¿Y por qué me estás a mí? Hipo, hipo ¿Y por qué estoy así? Hipo, hipo ¿Y por qué estoy así? ¡Ay, ay, ay, ay! Ahora tú también Tienes hipo Ya basta, oso ¡Suelta el aire! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, pero qué hi! ¡Está pasando! ¡Gracias! 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 Masha y el Oso El hallazgo ¡Ahhh! 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 ¡Hm! ¡Ay! ¿Alguien ahí? ¡Aló! Debo, debo presentárselo al oso. ¡Oso! ¡Mira lo que apareció en la puerta! ¡Guau! ¡Uy! ¡Ah! ¿Y quién es este prodigio musical? REINO ANIMAL ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Ahora sabemos quién es! ¡Sí! ¡Hay que incubarlo! ¡Ahhh! Ahora, incubalo con cuidado Y tú no tardes mucho en incubar Y yo voy, vuelvo y regreso Y yo voy, vuelvo y regreso ¿Llamas a eso incubar? Para incubar, hay que estar sentado Nos sentamos bien ¿Toca algo de música? Así es como uno termina siendo papá Ahora vamos a comer Nos darán una comida rica No, los niños no comen eso No, los niños no quieren eso Eso para los niños Eso sí que les gusta a los niños Sí, sí Y ahora, la danza de los pequeños pingüinos Uff, qué calor de locos Oso, el pobrecito está ardiendo Tenemos que enfriarte Estamos refrescándonos ¡Atención! Motores Este es triste Vendrá a visitarnos ¡Psss! ¡Psss! ¡Oso! ¡Mira qué más apareció en la puerta! ¡Gracias! 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 ¡Masha y el oso! ¡Buen provecho! Cocina china Brotes de bambú Guantons ¡Ajá! 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 ¡Espera, espera! ¡Ja! ¡Te agarré! ¡Ah! ¡Volviste! ¡Mira qué hermosura! ¡Mi pequeño bichito peludo! ¡Ah! ¿Están jugando con la masa? ¡Ah! ¡Ahora les muestro cómo se amasa! ¡Ah! ¡Pero si yo sé la palabra mágica! ¡Ténmelo! ¡Ya está! ¡Ah! ¡Sis! ¡Ah! 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 ¡Mm! ¡Mmm! ¡Listo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Ah? ¡Oh! ¡Con esto sí se puede! ¡Ah! ¡Y ya! ¡Mira! ¡Una masa masiva! Entiendo ¡Aquí está! ¡Y a mí, a mí, a mí! ¡Uso! ¿A dónde se fue mi bichito peludo? ¡Oh! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Masha y el oso! Abracadabra Trucos de sombrero para tontos Monstruo del zoológico Llueve a cántaros Casi no llego ¿Y qué estamos leyendo? A ver, ¿con qué truco de magia debo empezar? Abracadabra Ajá, creo que empezaré con esto ¡Oso! ¿Quieres ver algo de magia? Abracadabra, un, dos, tres Abracadabra, un, dos, tres Abracadabra, un, dos, tres Estoy bailando en la oscuridad Oso, este truco no funcionó Deshazme esta magia ¡Qué bueno es recuperar mi nariz favorita! ¡Ajá! ¡Ya! ¡Oy! ¡Oy! ¡Ah! ¡Mamá! 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 ¡Oy! 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 ¡Ay! ¡Un conejo! ¡Mamá! ¡Esperen! ¿A dónde creen que me están llevando? ¡Esto sí es magia! ¡Yo también quiero hacerlo! ¡Oso! ¡Entra ahí! ¡Abra cadabra! ¡Un, dos, tres! ¡Bravo! ¡Funcionó! ¡Abra cadabra! ¡Un, dos, tres! ¡Oso! ¿Oso? ¡Abra cadabra! ¡Un, dos, tres! ¡Oyo! ¡Qué magia más extraña! ¡Oooow! ¡Oooow! ¡Juch! Buenas Muéstrame un truco de magia Buenas Masha y el oso Mejorando la casa ¡No! ¡Así está Chueco! ¡A la izquierda, a la izquierda! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Enderezalo! ¡Ah, no! ¡Así está más Chueco! ¡Te muestro cómo se hace! ¡Ah! ¡Qué fantástico! ¡Aquí estoy! ¡Te pediré ayuda! ¡Para acá! ¡Ay! ¡Ay! ¡Bravo! ¡Vamos a redecorar! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Yo también quiero pintar! ¡Mira qué lindo que quedó! ¡Mira qué lindo que quedó! ¡Vamos! 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 Muy aburrido. ¡Oh! 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 ¡Mira esto! ¿No pareces tú? ¡Oh! Entonces, para mi gran obra, ¿qué puede servir? ¡Te pinto! ¡Te pinto! ¡Te pinto! ¡Te pinto! ¡Los pinto! ¡Los pinto! ¡Los pinto! ¡Vamos, chicos! ¡Los voy a pintar nada más! ¡Un retrato! ¡Yo también! ¡Ven! ¡Puedo ser para mí! ¡Más cerca! ¡Más cerca! ¡Bien! El invierno crea un paisaje gris Nieve como tela, un pincel feliz Vuela fantasía, alivé sin parar Coloreados brillan, tierra, sol y mar Aunque no les guste a todos, esta es mi creación Ya no puedo esconder mi rica imaginación Hay razón de mi arte, pero no es lo peor Ya no puedo contener mi pasión por el color Manos a la obra, vamos a pintar Ni una sola sombra va a tener lugar Es porque los niños quieren colorear Dejando sus huellas sobre tierra y mar Aunque no les guste a todos, esta es mi creación Ya no puedo esconder mi rica imaginación Tal vez pude enamorarte, pero no es lo peor Ya no puedo contener mi pasión por el color Mi pasión por el color No la puedo contener No la puedo contener ¡Mira qué color y floridismo! ¡Ah! ¡Se nos olvidó coloridad a ti! ¡Ah! ¡Ah! Ven, 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 ven! ¡Visionando bien, chicos! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, no! ¡Se va a poner triste otra vez! Lo sabía, bien triste Con razón, con ese cacharro tan viejo Sí, esto no es lo mejor Y el pobre oso se ve aún Amigo dulce mermelada de frambuesa No, como siga así, no va a llegar lejos No importa, lo arreglamos ahora mismo Bueno, manos a la obra Pintura Miel Uf, me veo tan... Me he quedado muda Oso Así es como se hace No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ahora ya sabes cómo hacerle. Ahora ya sabes cómo hacerle. ¿Enseñar un truco nuevo a un oso viejo? Ni hablar. No. 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 Pequeñito precioso, ya creció un poquito más. Ahora mismo nos aseguramos. ¡Oso! ¿Ves si mi bebé creció? ¡Oso! ¡Oso! ¿Oso? ¿Dónde estás cuando te necesito? ¡Oso! ¡Uy! No sé si mi bebé ha crecido. ¡Oso! ¡Si creció! 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 ¡Oso! ¡Uy! ¡Oh! ¡Olvidamos medir si yo crecí! ¿Quiere decir que yo no crecí nada? Hmm... ¡Oh! ¡Con que así se ve! ¡Vitaminas para crecer! ¡Oh! ¡Oy! ¡Oh! ¡Alguien auxilio! ¡Oso! Creció un poquito aquí adentro Sin querer Eres malo y no me gustas ¡Vamos! ¡Fuera de aquí! ¿Y yo? ¡También necesito ayuda! ¡Fuera de aquí! ¿Y cómo se hicieron tan grandes? ¡Ahhh! ¡Qué me estás atrando! ¡Ahhh! ¡Ay, genial! No me gusta ser tan grande ¿Crecí chiquita? Bueno, ahora tenemos que estar seguros Sí, es grande ser pequeña ¡Gracias! Masha y el oso De tal palo, tal astilla Masha y el oso La bruja malvada Masha y el oso La bruja malvada Lo voy a barrer con todo ¿Estás temblando? 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 La bruja malvada. Escoba con reactor a propulsión. Oso, ¿quieres decir tú que volar en escoba me va a convertir en una bruja como esta? Mitos y leyendas del bosque. ¿Y voy a tener una narizota como esa? Uy, me parece que ya no quiero volar más. Te dije que ya no quiero volar. Oso, ¿por qué no me deja? Me deja en paz. Oso, ¿cómo me deshago de esta escoba antes que mi naricita crezca? Uy, qué suerte. Creo que ya no va a volver. Listo. No voy a volar jamás. Listo. No voy a volar. Listo. No voy a volar. Masha y el oso Barriendo al oponente 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 ¡Gracias! 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 Álbum de fotos Lo mejor le dan los padres a los hijos Y poco a poco esos niños crecerán Cuando abrirán sus alas para volar Como pajaritos vienen y serán Y no importan los caminos que me lleven Ni distancia que separe tu lugar Siempre hay un mejor destino que te quiere Y te trae de regreso a tu hogar Cuando nos reunimos en familia Olvidemos todo lo demás Tírale a los ojos tan felices Solo queda reír y perdonar Solo queda reír y perdonar ¡Gracias! 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 ¡Hora de pescar! ¡Ah! ¡Ya te despertaste! Vine de visita a desayunar contigo. Los peces se están mordiendo. Si quieres ir por pescado, primero dame a mí un bocado. Lo que quiero es algo dulce. No es mi culpa que mi diente goloso quiera un poco de azúcar. No es mi culpa que mi diente goloso quiera un poco de azúcar. ¡Ah! ¡Quiero dulces y dulces voy a comer! ¡Ajá! ¡Uf! ¡Ahora tendré que hacer todo yo sola! ¡Ajá! ¡El mejor sabor es dulce! A casa Oso, mira las paletitas que hice para enlizar mi vida. Sí. Ay, me, me rompí mi diente coloso. Ay. Frías son los paletitos cantan, las colosinas son un encanto. Esta es la dulzura de vivir. Y como saben todos los golosos, no hay en la vida nada más hermoso que mis caramelos al cubrir. Unos paletitos son expertos en mentir. Dolor de fiente, esto no es para mí. No voy a sufrir. No me duele a mí. Ay. 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 ¡No! 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 ¡No puedo aguantar este dolor! ¿Dónde está el doctor? ¡Hay un buen doctor! Niños, quédense los dientes para vivir con alegría Por favor, estén conscientes, puse un desafío cada día Niños, quédense los dientes para vivir con alegría Por favor, estén conscientes, puse un cepillo cada día Sí, me vine de visitar a desayunar Esta dulce vida no es pan comido AhUN, y a mi casa Haci... Y me vine de visitar a desayunar Aquí suda la vida no es pancay Aquí hay aquí Y me vine de visitar a desayunar Masha y el oso Y por favor, no llegues tarde Recógeme en el tren de la mañana Tu prima Dasha Dos son multitud Y por favor, no llegues tarde ¡Ahora voy! ¡Ya voy! ¡Voy a recogerte! ¡Hola prima Dasha! ¡Uy! ¡Qué bueno que llegaste! Bueno, está bien, está bien Vamos a vestirte, hermosa Ya ves, hasta parecemos 100 velas ¡Me muero por presentarte a todos! Este es mi bebito Esta es mi prima Dasha ¡Está tan feliz de conocerte! ¡Ah! ¡Ya sé a quién le va a encantar conocerte! ¡Oso! ¡Mira quién está aquí! ¡Oso! ¡Espera aquí! Voy, vuelvo y regreso ¡Oso! Bueno, siéntete como en casa Ahora regreso Ahora regreso ¡Eléjate, monstruo! ¡Fuerte, tía peluda! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Oso! ¡Ahí estás! ¡Ven, te voy a enseñar algo! Quédate aquí hasta que te presente. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¿Me viste por aquí en algún lado? Quédate aquí hasta que te presente. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Fuera de aquí, bestia peluda! ¡Aléjate, monstruo! ¡Ah! ¡Ahí estás! ¡Vuelta, mi prima, monstruo peludo! ¡Oso! ¡Te presento a mi prima, Dasha! ¡Guau! ¡Mira qué feliz lo hicimos! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cambiando lugares Circo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Ya! ¡Estás enfermo! ¡Un doctor! ¡Un doctor! ¡Arriba! ¡Alguien necesita atención médica! ¡Inzalubre! ¡Inzalubre! ¡No! ¡No! ¿Y...? ¿Estás bien? Dinos quién eres, ¿te acuerdas? ¡Uf! Sincronización Andrea Oroz Masha y el oso Noche de espantos Hora de ir a casa ¿Qué? ¿Me puede dormir sin una historia? La Junta de Gobierno se reunió con la Cámara de Senadores para hacer una revisión No Otra, 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 otra Ah, te aburrido Ah, eres tú Solo estaba viendo un cuento Oso, prende la luz Sí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y? ¿Estás acá? ¿Oso? ¿Oso? ¿Dónde estás? ¿Oso? ¿Estás aquí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! 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 Así no me vuelve a asustar un cuento jamás ¡Suscríbete! 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 ¡Ese es el secreto! ¡La clave para ser hermosa! ¡Pero mira qué lindo es esto! Cuando vives sin un cambio Misma cara, mismos labios Qué aburrido, ves igual Con la pinta habitual No te miran No te admiran Pero yo les muestro Cómo cambio todo esto Por morir de pelo nuevo Y mira al patito feo Cuyo sueño se hace real Son más mantelas y peiné Me conviert en una reina Reina de pe esa muy fatal Tanto esfuerzo pero ves Se halla todo al revés ¿Quién me explica por favor Que es todo este horror? Y de hecho ¿Qué habré hecho? Me sorprendo A mí misma me da miedo Sobre a mí me truco y vece Y mi cara ya se pierde ¿Cómo la voy a recortar? ¿Y a poco me interesan los productos de belleza? Pues hay que saber cuándo parar ¿Qué haces sentado? Estoy lista para que tomes fotos ¿Qué haces sentado? Qué conejito, ¿quieres verte hermoso como yo? No, 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 no. No, 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 no. La belleza es un poder espantoso. La belleza es un poder espantoso. ¡Masha y el oso! ¡Oso, déjame salir! ¡Oso, estoy aburrida! ¡Oso, aburrida! ¡Major veo las caricaturas! ¡Oso, pero aquí también nieva! ¡Estoy aburrida! ¡Esto es aburridísimo! ¿Por qué no hacemos cine? ¡Oso, ven a filmar conmigo! Pero antes hay que escribir... ¡Otro son sanguiones! ¡Muy bien, muy bien! ¿De qué trata? ¿Quién va a ver algo tan aburrido? ¡No, no queremos ese tipo de cine! ¡Esto es mejor! ¡Esto llamo yo una gran película! ¡Es increíble! ¡ kann drauf boss! ¡Qué 뭐야! ¡Esto esya! ¿Y yo? ¿Dónde estoy yo?! ¿Qué, qué? No soy la estrella principal No, eso no sirve No te gusta nada No, eso no sirve No, eso no sirve Masha y el oso, ¿cómo se conocieron? Este tipo de cine sí que es... ¡Genial! Existen tres elementos en un libreto Libreto, libreto y otra vez Libreto, uno de los más grandes Libre, libreto y otra vez 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 Masha y el oso El cumpleaños es solo una vez al año ¡Guau! ¡Yujú! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ups! Es el cumpleaños de oso ¡Se me olvidó! ¿Y el regalo? ¿Dónde consigo un regalo? ¡Feliz cumpleaños! Mi cumpleaños va a ser bien pronto. ¡No lo olvides! ¿No te olvidas los regalos? Si te olvidas, no hay problema. ¡Te recuerdo! Faltan 180 días. ¡Oso! ¿Te vas a despertar para mi cumpleaños? ¡Ah! ¡Despertaste! Rick, no olvidaste mi cumpleaños. ¡Aquí está la lista de regalos! ¡Son todos los que me quieres dar! ¡Acuérdate y no te olvides! ¡Faltan 100 días! ¡A la espera que llegas! ¡El día del cumpleaños! ¡Ya no puedo esperar! ¡Ando siempre suspirando! ¡Y bajito tarareando! ¡Feliz cumpleaños! 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 Año entero tiene su buena razón, todos los amigos quieren permanecer un montón. No llegarlos a encontrar, ruego todos a cantar. ¿No se han olvidado? Sí se acuerdan, ¿verdad? ¡Mañana! ¡Mañana es el día! ¡Es mi cumpleaños! ¡Es solo de festejar! ¡Me van a dar regalos! ¿Dónde están? ¿Cómo olvidaron mi cumpleaños? ¡Ah! Quizás me están esperando en la casa de oso. ¡Aquí estoy! ¿En verdad se les ha olvidado? ¡Hey chicos! ¿Olvidaron acordarse? ¿Cómo olvidar un día tan importante? ¡Es imposible! ¡Aquí no hay nadie que se acuerde! ¡Es mi peor cumpleaños! ¡Hmmm! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños a mí! Tener miles de amigos, esto sí sería genial Pues así mil cumpleaños, uno puede celebrar Un pastel para tocar, todos juntos a cantar ¡Sí se acordaron! Para mí, para ti ¡Feliz cumpleaños, que los cumplan feliz! ¡Otra vez! Cumpleaños feliz, para mí, para ti ¡Feliz cumpleaños, que los cumplan feliz! ¡Feliz cumpleaños, que los cumplan feliz! ¡Feliz cumpleaños, que los cumplan feliz! ¡Suscríbete al canal! ¡El Tren! ¡El Tren! ¡Y yo! ¡Yo quiero decir hola! ¡Ya llegaste! ¡Ya llegaste! ¡Nuestro panda! ¡Mi amigo! ¡Ay! ¡Ya! ¡Yo lo hago! ¡Deme igual te ayudo! ¡Mira allá! ¡Es genial! ¡Mira allá! ¡Escuela de baile busca estudiantes! ¡Mira allá! ¡Mira allá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Algártame! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Por eso vine! ¡Sí! ¡Qué bien ser súper poderosa! ¡No! ¡No hay problema! ¡Ahorita lo arreglo! ¿Ves? Si no es por mí, no habría fiesta. Bueno, faltan muchos para eso. ¡Sí! ¡Y ahora vamos a destirte! ¡Sí! 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 ¡Ey tú! ¡Tiempo! ¡Párate! ¡Párate! Bueno, la fiesta no salió. ¡Pero miren cuántas calabazas tenemos! ¡Ups! ¡No! ¡No debo creer en milagros! 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 ¡Suscríbete al canal! Si necesita niñera para dos tiernos angelitos, le proveeremos lo que necesita. ¡Suscríbete al canal! 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 Filtre a veces. ¡Buenas tardes! ¡Nos sacaron! ¡Nos sacaron del tren! Ven, ven tan rápido como puedas. ¡No lo vuelvo a hacer jamás! ¡Jamás! No, pero ¿cómo pasó eso? ¡Tú! Cuéntale todo. Toda la historia. A ver si puedo. Pues mira, todo empezó. ¡Empezó! ¡Empezó! Vaya sí que empezó. Mejor imposible. ¡Esto sí que es increíble! ¡De pronto ya somos grandes! Y entonces, de la nada sucedió. ¡Pero yo ya estoy grandota! ¡Y yo soy mucho, muy precoz! ¡A esto ya voy yo grande! ¡Muy madura! ¡Ya no soy una niña! ¡Estoy tan feliz! ¡Estoy tan feliz! ¡Sí! Resultó que todo su crecer fue poquito Entonces la regreso No puedo seguir Ya no más Muchas gracias Hey, ¿quién fue el que agarró mi muñeca? ¿Y quién se atrevió a usar mi taza? ¿Y qué gran muerco convirtió mi lindo cuarto en un chiquero? ¿Quién fue el gran muerco? ¡Díganmelo ya! ¿Qué importa? Estoy feliz de estar en casa Y feliz de que estén felices de verme ¿Qué? 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 Corrión rebelde es el amor que nadie puede aprisionar? Corrión rebelde es el amor que nadie puede aprisionar Y ahora, muñeca, me vas a amar No, él es mi amor y yo soy su amada Tú serás mía o de nadie más Hay que hacer la historia más dramática Por siempre será mío y yo seré de él A ti, a ti te tengo que besar y regresarás a mí Les tengo que enseñar mi cuento a Oso Él es el único que en verdad sabe que yo soy una gran artista No, 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 no Genial, si quieres ver mi cuento Y claro, no es como un partido en la tele de fútbol Corrión rebelde es el amor que nadie puede aprisionar No, él es mi amor y yo soy su amada Tú serás mía o de nadie más ¡No! ¡Oso, ven! No, es dicho la mejor parte de la obra ¡Es genial! ¡Gran ventaje! ¡Subtexto y contexto! ¡También lo otro! ¡El poder de cambio del arte! ¡Hurra! ¡Hurra! Ahora lo vemos Es como en mi cuentito, ¿ves? Y con muchas más Y con muchas más Y ahora, para volver a la normalidad Tienes que hacer lo que haces Pues, ¿sabes? Tienes que besarlas ¡A todas! ¡Hazlo! 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 ¡Qué besos son esos! ¡Con más ganas! ¡Con pasión! ¡Hazlo con cariño! ¡Con mucho más fuego y deseo! ¡Hurra! ¡Qué mágico! ¡Viva! ¿Y ahora? ¿Por qué es mi culpa? Solo lo hice en el cuento ¡Miren! ¡Véanlo ustedes mismos! Así que eso era Este arte sí que cambia ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Esto es un armatóster! Lo que necesitan es un carro Un gran auto de gala Sin problema, ahora duerman y yo les traigo algo cuando amanezca ¡Bien! ¡Ey! ¡Chicos! ¡Vamos! ¡Manos a la obra! ¡Tarán! ¿Qué? ¿Ese auto les gusta? ¡Ya está! Lo importante es seguir las instrucciones Digan, ¿saben leer? ¡A trabajar, chicos! ¡Con cuidado! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Y atentos! ¡Lean las palabras! ¡No! ¡No! ¿Qué no saben leer? ¡Vean lo que dice aquí! ¡Pero qué están haciendo! ¡Vean lo que dice aquí! Este es para arrancar. Esta, para avanzar. Y este, este es para esto. Y estos son sus primeros pasajeros. Bien, no olviden sonreír. Para lo demás, sigan estas. ¡No puede ser! ¡No saben leer! ¡Es en serio! ¡No saben leer! ¿Cómo iba a saber que reprobaron? ¡No estudiaron! Allá voy. Y voy a hacer que aprendan todo el alfabeto. ¡No! ¡No te enojes! ¡No saben nada! ¡Ni una letra! ¡Ey! ¡Dormilones! ¡Arriba! ¡Y aprendamos! A M R U ¡No! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Sí! ¡Hola! ¡Qué gusto conocerlo! ¡Muchas gracias por un hijo tan increíble! ¿Y cómo era? ¿Cómo era de chiquito? ¡Oh! ¡Qué niño tan súper bonito! ¿Tocaba el violín así nada más? ¡Oh, guau! ¿Lo tocaba así también? ¡Ah! ¿Era parte de un cuarteto? Temo que pregunté una pregunta mal. ¿No? ¿Nunca lo presentaron? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Pero como están todos aquí, ¿por qué no tocan todos en un cuarteto? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Horra! Y yo voy a ser su mejor público. Quiero oír su hermoso cuarteto. ¡Ah! 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 ¡Ay, madre mía! ¿Eso es música clásica? Y si el estilo lo cambiamos, ¡vamos a tocar hermosamente! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ah, hay que volver a las raíces y rescatar las tradiciones. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mamá! ¡Ah! ¡Qué fantástico! ¡Mamá! ¿Y quién eres tú? ¡Otra vez! ¡Mamá! 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 Es hora de irme. 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 ¿Estás durmiendo o qué? Es hora de irme. 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 ¡Oso! ¡Lo limpié todo! ¡Tengo hambre! ¿Qué? ¿Lo mismo? ¿No hay nada diferente? ¡Me tocó el bocado más pesado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya llegó su mamá! ¡Tralala! ¡Tralala! ¡Ay, mi querido bebito! ¡Eres la luz de mis ojos! ¡Mira qué flaca que está mi dulzura! ¡Vamos donde el oso! ¡Tomaremos leche! ¡Vamos donde el oso! ¡Tomaremos leche! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Hola! ¡Vinimos a buscar leche! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 Masha y el oso El ensayo de la orquesta 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 ¿Entonces sabes tocarlo y no me has enseñado? Tengo que aprender Me muero de amor por el piano ¡Ah! Un animal de tres piernas y más encima tiene cola ¡Guau! ¡Como he vivido sin un piano! ¡La vida sin música no es nada! ¡Opa! ¡Vamos! ¡Enséñame! ¡Ahora sí me haré famosísima! Escalas y arpegios ¿Para qué las escalas? Puedo tocar sin ellas La música y la magia Lo importante es una graciosa reverencia ¡Odio las escalas! ¡Ahora sí! ¡Enséñame! ¡Enséñame! ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Din, 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 suenan las campanitas. ¿Será que se extravió? ¡Gracias! 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 ¡Por fin te encontramos, rayas y bigotes! ¡Oso! ¡Mira el circo que hacemos! ¡Y también hacemos esto! ¡Y hasta podemos hacer algo como esto! ¡Y también otro más! ¡Y no te pierdas más! ¿Y qué se hace con esto? ¡Te cortamos por la mitad! ¡Bravo! ¡Voy a hacer el circo! ¡Bravo! ¡Te escribo cuando estemos de gira! ¡Y tú también escribe a donde estemos! ¡Prepárate un maleta! ¡Un payaso nos falta! ¡Bueno! ¡Te desgría! ¡No te pierdasrás de Barba! Masha y el oso Una navidad en paz Navidad en todo el año En mi casa solo estoy A mi fiesta de invitados Solamente vine hoy Puedo irme a sentar Jugar en cualquier lugar Comer un dulce, un mancar Es lo que me gusta más ¡Uso! ¡Despiéntate! ¡Uso! 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 ¿Tú vas a celebrar navidad? Pero va a haber regalos Ah no, esto no va a funcionar Voy a decorar todo rapidísimo ¡Ah! ¡Ando con toda la cuerda! Como con dulce en la boca Celebrando navidad No es alegre estar tan solo En el día de navidad Sin amigos falta todo Sus sonrisas y amistad Hasta el árbol más hermoso Llenos de decoración Sin amigos ya no hay gozo Y no hay celebración ¡Bravo! Ustedes son tan buenos En vez de dormir Están decorando Un segundito ¡Ah no! Esto es para chicos Chicos para ustedes ¡Feliz Navidad! Las ardillas tampoco están durmiendo ¡Felices Pascuas para ustedes también! ¡Felices Pascuas para ustedes también! No, esto es solo para ardillas ¡Ey! ¡Miren! ¡Ando con toda la cuerda! ¡Uf! ¡Me cansé! ¡Miren! ¡Miren esto! ¡Tutibiru! ¡Musar a musar! ¡Aquí está! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Aaah! 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 ¡Hasta parece Navidad o algo así! ¡Ay! ¿Y este para quién será? ¡Ah! ¡Es para el oso! ¡Feliz Navidad, oso! ¡Ay, ay, ay! ¡Hay que ayudar a este árbol! Cuando vienen los amigos Disfrutamos sin parar Para entregar y reírnos Esta fiesta es de verdad ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Es Navidad otra vez! ¡Oso! ¡Aquí hay otro! ¡Guau! ¡Oso! ¡Mira! ¡Papá Noel! ¡Toma! ¡Papá! 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 ¡Pap ¡Vamos! ¡Te veo a las seis! ¡Vamos! ¡Ah! Hace siglos que no saborea una fresa como esa. Si insistes, salgo a pasear. Ay, pero ¿qué me ocurre? Enciclopedia Médica Retenga la respiración por cinco minutos. ¡Ah! ¿Quieres que no respire? ¡Ah! Bueno, parece que ya pasó. De hecho, no funcionó. Inflar algunos globos. Y esto tampoco funcionó. Beber mucha agua en una posición incómoda. Los niñitos tienen miles de preguntas. Pero solo quiero que me contesten una. ¿De dónde viene el hipo? ¿Cómo apareció? Hipo, 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 ¿qué lo tengo yo? Hipo, 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 ¿qué me pasa a mí? Hipo, 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 ¿qué estoy así? Hipo, 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 ¿qué estoy así? ¿Asustar a quien tiene hipo? Me hable del hipo, me cansé del hipo. No me dejan ni hablar, solo el cartamudear. Por favor, hay alguien que me pueda ayudar. Porque la paciencia se me va a acabar. Hipo, hipo, ¿y por qué me pasa a mí? Hipo, hipo, ¿y por qué estoy así? Hipo, hipo, ¿y por qué estoy así? Hipo, 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 hipo. Ay, 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 ahora tú también tienes hipo. ¡Ya basta, oso! ¡Suelta el aire! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay! ¿Pero qué está pasando? ¡Gracias! 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 Masha y el Oso El Hallazgo ¡Gracias! 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 ¿Hay alguien allí? ¡Halo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Debo presentárselo al oso! ¡Gracias! 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 ¡Oso! ¡Mira lo que apareció en la puerta! ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡Uy! ¿Y quién es este prodigio musical? ¡Gracias! Reino Animal ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Ahora sabemos quién es! ¡Sí! ¡Hay que incubarlo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora, incubalo con cuidado! ¡Y tú, no tardes mucho en incubar! ¡Y yo, voy! ¡Vuelvo! ¡Y regreso! ¡No! 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 ¡Everias! ¡Weirias! ¡Gracias! ¡Oh! ¿Llamas a eso incubar? Para incubar hay que estar sentado Nos sentamos bien ¿Toca algo de música? ¡Papá! 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 Así es como uno termina siendo papá Ahora vamos a comer, nos darán una comida rica No, los niños no comen eso Los niños no quieren eso ¿Eso para los niños? Eso sí que les gusta a los niños ¡Piu! 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 ¡Sí, sí! Y ahora, la danza de los pequeños pingüinos ¡Uf! ¡Qué calor de locos! ¡Oso! ¡El pobrecito está ardiendo! ¡Tenemos que enfriarte! ¡Uf! ¡Apché! ¡Apá! Estamos refrescándonos ¡Apchí! 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 ¡Ya está! ¡Apchí! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Con esto sí se puede! ¡Ah! 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 ¡Mira! ¡Una masa masiva! ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! Entiendo. ¡Aquí está! ¡Ah! 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 ¡Uso! ¿A dónde se fue mi bichito peludo? ¡Ah! 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 ¡Bravo! ¡Ah! 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 Masha y el oso Abracadabra Trucos de sombrero para tontos Monstruo del zoológico Lleve a cántaros Casi no llego ¿Y qué estamos leyendo? A ver... ¿Con qué truco de magia debo empezar? Abracadabra ¡Ajá! Creo que empezaré con esto ¡Oso! ¿Quieres ver algo de magia? ¡Ajá! Abracadabra ¡Un, dos, tres! Abracadabra ¡Un, dos, tres! Abracadabra ¡Un, dos, tres! Abracadabra Un, dos, tres ¡Oso! ¡Este truco no funcionó! ¡Dezazme esta magia! ¡Qué bueno es recuperar mi nariz favorita! ¡Qué bueno es recuperar mi nariz favorita! ¡Qué bueno es relojoso! ¡Mamá! 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 ¡Booké! ¡Ay! ¡Un conejo! ¡Esperen! ¡¿A dónde creen que me están llevando?! ¡Esto sí es magia! ¡Yo también quiero hacerlo! ¡Oso! ¡Entra ahí! ¡Abracadabra! ¡Un, dos, tres! ¡Bravo! ¡Funcionó! ¡Abracadabra! ¡Un, dos, tres! ¡Oso! ¡Abracadabra! ¡Un, dos, tres! ¡Oyo! ¡Qué magia más extraña! ¡Buenas! ¡Muéstrame un truco de magia! ¡Abracadabra! 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 ¡No! ¡Así está chueco! ¡A la izquierda, a la izquierda! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Enderezalo! ¡Ah, no! ¡Así está más chueco! ¡Te muestro cómo se hace! ¡Ah! ¡Qué fantástico! ¡Aquí estoy! ¡Te voy a ayudar! ¡Y! ¡Uy! ¡A la izquierda, a la izquierda! ¡Bravo! ¡Vamos a redecorar! ¡Yo también quiero pintar! ¡Mira qué lindo que quedó! ¡Oso! ¡Oso! ¡Déjame manejar! ¡Oso! ¡Oso! ¡Por favor, deja que la niña maneje! ¡Oso! ¿Por qué no me dejas manejar? ¡Oso! ¡Oye! ¡Oye! ¡No! Oye... Mmm... ¿No? ¡Oye! ¿Qué? ¿Qué es ahora? ¿Qué? Anda a buscar a los otros. ¿Qué? 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 Paisaje al óleo. Miel. Paisaje al óleo. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, no! ¡Se va a poner triste otra vez! ¡Lo sabía! ¡Bien triste! ¡Con razón! ¡Con ese cacharro tan viejo! ¡Sí! ¡Esto no es lo mejor! Y el pobre oso se ve aún... Amigo dulce mermelada de frambuesa ¡No! Como siga así, no va a llegar lejos No importa, lo arreglamos ahora mismo Bueno, manos a la obra Pintura Miel ¡Uf! ¡Me veo tan... ¡Me he quedado muda! ¡Oso! ¡Así es como se hace! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahora ya sabes cómo hacerle! ¿Enseñar un truco nuevo a un oso viejo? Ni hablar. Cuatro ¡Gracias! ¡Gracias! Por favor ¡Suscríbeteme! ¡Suscríbeteme! ¡Gracias! 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 Masha y el oso Factor de crecimiento Zanahorias y pepinos Tomate Tulipán fanfán real Laboratorio no entrar Factor de crecimiento Comida para mi bebé Comida para mi bebé Comida para mi bebé Para que crezca grande Ay, mi hermoso bebito ¿Tiene su pancita llena, mi bebé? Mi pequeñito precioso ya creció un poquito más Ahora mismo nos aseguramos ¡Oso! ¿Ves si mi bebé creció? ¡Oso! ¡Oso! ¿Oso? ¿Dónde estás cuando te necesito? ¡Oso! No sé si mi bebé ha crecido ¡Oso! 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 Olvidamos medir si yo crecí ¿Quiere decir que yo no crecí nada? ¡Ah! ¡Con que así se ve! ¡Vitaminas para crecer! ¡Uy! ¡Alguien auxilio! ¡Oso! ¡Creció un poquito aquí adentro! ¡Sin querer! ¡Eres malo! ¡Y no me gustas! ¡Brüe! ¡Vamos! ¡Fuera de aquí! ¡Y yo! ¡También necesito ayuda! ¿Para? ¿Y cómo se hicieron tan grandes? ¿Qué me está pasando? ¡No! ¡Ay, genial! No me gusta ser tan grande. ¿Crecí chiquita? Bueno, ahora tenemos que estar seguros. ¡Sí! ¡Es grande estar pequeño! ¡Gracias! 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 Sí. ¡Lo barré por completo! ¿Ahora qué? ¿Vamos volando a Casa de Oso? ¡Uy! ¡Uy! ¡Tengo miedo! ¡Ah! 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 ¡Podemos volar más bajo! ¡Basta ya! ¡Para ahora mismo! Bien. Así está mucho mejor. Volvemos a una velocidad de escoba normal. ¡Guau! ¡Soy excelente en esto de volar! ¡Ahora a Casa de Oso! ¡Ahora a Casa de Oso! ¡Ay! ¡Ahora a Casa de Oso! ¡No zee! ¡Ahora a Casa de Oso! ¡No zee! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Qué suerte! Creo que ya no va a volver. ¡Listo! ¡No voy a volar jamás! ¡No voy a volar! Barriendo al oponente. ¡No voy a volar! Barriendo al oponente. Barriendo al oponente. ¡Gracias! 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 Álbum de fotos Lo mejor le dan los padres a los hijos Y poco a poco esos niños crecerán Cuando abrirán sus alas para volar Como pajaritos vienen y se van Y no importan los caminos que te lleven Ni distancia que separe tu lugar Siempre hay un mejor destino que te quiere Y te trae de regreso a tu hogar Cuando nos reunimos en familia Olvidemos todo lo demás Tírale a los ojos tan felices Solo queda reír y perdonar Solo queda reír y perdonar ¡Gracias! 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 ¡Hora de pescar! ¡Ah! ¡Ya te despertaste! Vine de visita a desayunar contigo. Los peces se están mordiendo. Si quieres ir por pescado, primero dame a mí un bocado. Lo que quiero es algo dulce. No es mi culpa que mi diente goloso quiera un poco de azúcar. No es mi culpa que mi diente goloso quiera un poco de azúcar. ¡Ah! ¡Quiero dulces y dulces voy a comer! ¡Mmm! ¡Ajá! ¡Ahora tendré que hacer todo yo sola! Sí, el mejor sabor es dulce. A casa Oso, mira las paletitas que hice para endulzar mi vida. ¡Sí! ¡Ay! ¡Me rompí mi diente coloso! ¡Ay! Frías son los paletitos cantan, las colosinas son un encanto. Esta es la dulzura de vivir. Y como saben todos los golosos, no hay en la vida nada más hermoso que mis caramelos al cubrir. Y no se empiezan con expertos en mentir. Dolor de diente, esto no es para mí. No voy a sufrir. No me duele a mí. ¡Ay! 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 ¡Gracias! 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 Esta dulce vida no es pan comido. ¡Gracias! Recógeme en el tren de la mañana. Tu prima Dasha. Dos son multitud. ¡Gracias! ¡Ahora voy! ¡Ya voy! ¡Voy a recogerse! ¡Hola, prima Dasha! Uy, qué bueno que llegaste. Bueno, está bien, está bien. Nada más a vestirte es mocha. ¿Ya ves? ¡Hasta parecemos cien velas! ¡Me muero por presentarte a todos! Este es mi bebita. Esta es mi prima Dasha. ¡Está tan feliz de conocerte! ¡Ah! Ya sé a quién le va a encantar conocerte. ¡Oso! ¡Mira quién está aquí! ¡Oso! ¡Mira quién está aquí! ¡Espera aquí! ¡Voy, vuelvo y regreso! ¡Oso! ¡Oso! Bueno, siéntete como en casa. ¡Ahora regreso! ¡Ahora regreso! ¡Ahora regreso! ¡Ahora regreso! ¡Ahora regreso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Elíjate, monstruo! ¡Ah! ¡Fuera, bestia peluda! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Aaah! ¡Oso! ¡Ahí estás! ¡Ven! ¡Te voy a enseñar algo! Quédate aquí hasta que te presente. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Siénteme cerca! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Oh, sí! ¿Me viste por aquí en algún lado? ¡Aaah! 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 ¡Ahí estás! ¡Aaah! ¡Vuelta mi prima, monstruo peludo! ¡Aaah! ¡Oso! ¡Te presento a mi primo Dasha! ¡Aaah! ¡Guau! ¡Mira qué feliz lo hicimos! ¡Aaah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Pibby! ¡Gracias! Uso, ¿qué estás haciendo? ¡Oso! ¿A dónde vas? ¡Oso! ¡No puedo creer que esté pasando esto! ¡Oh, no puedo creer que esté aquí! ¡No! ¡Ya! ¡Estás enfermo! ¡Un doctor! ¡Un doctor! ¡Arriba! ¡Alguien necesita atención médica! ¡Ah! 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 ¡Oh, sí! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Y esto acá? ¿Oso? ¿Oso? ¿Dónde estás? ¿Oso? ¿Estás aquí? ¿Qué es eso? 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 ¡Suscríbete! 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 Te vías acuesta, hay que saber cuándo parar ¿Qué haces sentado? Estoy lista para que tomes fotos ¿Qué conejito? ¿Quieres verte hermoso como yo? ¿Qué es esto? ¡Estás poniendo a una muy hermosa dama en mucho peligro! La belleza es un poder espantoso. ¡Woo! ¡Maya y el Oso! ¡Acción! ¡Oso! ¡Déjame salir! ¡Oso! ¡Estoy aburrida! ¡No! ¡No! ¡Oso! ¡Aburrida! ¡Ah! ¡Mejor veo las caricaturas! ¡Oso! ¡Pero aquí también miedo! ¡Estoy aburrida! ¡Esto es aburridísimo! ¿Por qué no? ¡Hacemos cine! ¡Oso! ¡Ven a filmar conmigo! ¡Pero antes hay que escribir! ¡Otras no usan guiones! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿De qué trata? ¿Quién va a ver algo tan aburrido? No, no queremos ese tipo de cine Esto es mejor A esto llamo yo una gran película ¿Y yo? ¿Dónde estoy yo? ¿Qué? ¿Qué? ¿No soy la estrella principal? No, eso no sirve No te gusta nada No, eso no sirve Masha y el oso, ¿cómo se conocieron? Este tipo de cine sí que es... ¡Genial! Existen tres elementos en un libreto Libreto, libreto y otra vez Libreto, uno de los más grandes Masha y el oso El cumpleaños es solo una vez al año Wow Ups, es el cumpleaños de oso ¡Se me olvidó! ¿Y el regalo? ¿Dónde consigo un regalo? ¡Oso! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Los pasen bien pronto! ¡No lo olvides! ¿No te olvidas los regalos? ¡Si te olvidas, no hay problema! ¡Te recuerdo! Faltan 180 días ¡Feliz cumpleaños! ¿Te vas a despertar para mi cumpleaños? ¡Ah! ¡Despertaste! Rick, no olvidaste mi cumpleaños ¡Aquí está! ¡La lista de regalos! ¡Son todos los que me quieres dar! ¡Acuérdate! ¡Y no te olvides! ¡Feliz cumpleaños! ¡Faltan 100 días! ¡A la espera que llegas! ¡El día del cumpleaños! ¡Ya no puedo esperar! ¡Ando siempre suspirando! ¡Y bajito tarareando! ¡Cumpleaños feliz! ¡Me deseo a mí! ¡Que los cumpleaños! ¡Que los cumpleaños! ¡Que los cumpleaños! ¡Feliz! Esperar un año entero ¡Tienen su buena razón! ¡Todos los amigos quieren! ¡Tornarse un montón! ¡No llegarlos a encontrar! ¡Ruego a todos a cantar! ¿No se han olvidado? ¡Sí, se acuerdan! ¿Verdad? ¡Mañana! ¡Mañana es el día! ¡Es mi cumpleaños! ¡Es solo de festejar! ¡Me van a dar regalos! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Cómo olvidaron mi cumpleaños? ¡Ah! Quizás me están esperando en la casa de oso. ¡Aquí estoy! ¿En verdad se les ha olvidado? ¡Hey, chicos! ¿Olvidaron acordarse? ¿Cómo olvidar un día tan importante? ¡Es imposible! ¡Aquí no hay nadie que se acuerde! ¡Guau, guau yuyuy. ¡Guau...! Guau, guau yuyuy. ¡GuauY! ¡Guau! Juéuyuy muy... ¡Guau, guau! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños a mí! Tienen miles de amigos, esto sí sería genial Pues así mil cumpleaños uno puede celebrar Un pastel para tocar, todos juntos a cantar Un pastel para mí, para ti Feliz cumple amigos que los cumplan feliz ¡Cumpleaños feliz! Para mí, para ti Feliz cumple amigos que los cumplan feliz Feliz cumple amigos que los cumplan feliz Feliz cumpleaños de la vida ¡Cumpleaños feliz! ¡Vaya aquí el oso! Fiebre de baile ¡El tren! ¡El tren! ¿Y yo? ¡Yo quiero decir hola! ¡Ya llegaste! ¡Ya llegaste! ¡Nuestro panda! ¡Mi amigo! ¡Yo lo hago! ¡Pero igual te ayudo! ¡Mira allá! ¡Es genial! ¡Mira allá! Escuela de baile busca estudiantes. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Fiebre de baile en el bosque, estrellas solamente ¡Gracias! 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 Masha y el oso Temporada de cosecha Baile de disfraces Y yo, y yo, quiero ser parte de la celebración ¡Yupi! ¡Hacamos una fiesta! ¡Mira! ¡Mira! Quiero decir, conejito, que tenemos que usar un disfraz ¡Ay! ¿Qué hago? ¡No tengo un buen disfraz! ¡Un disfraz! ¡Necesito un disfraz! ¡No! ¿Pero quién? ¿De quién me disfrazo? ¡Solo un milagro me salva! ¡Magia! ¡Necesito magia! ¡Soy la más mágica de las magas! ¡Ja ja ja ja! ¡Oh! ¡La Cenicienta! ¿Qué hacen todos los demás? ¡La Cenicienta! ¡Nos y la cienzame! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Tu! ¡No! ¡Vcup! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No hay problema! ¡Ahorita lo arreglo! ¡Ves! ¡Si no es por mí, no habría fiesta! ¡Bueno! ¡Faltan muchos para eso! ¡Sí! ¡Y ahora vamos a despierta! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Ay! crypto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, la fiesta no salió. Pero miren cuántas calabazas tenemos. ¡Ups! ¡No! ¡No debo creer en milagros! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Masha y el oso Vengadores No me atrapas, no te los doy No me atrapas, no te los doy Si necesita niñera para dos tiernos angelitos Le proveeremos lo que necesita No me atrapas, no te los doy 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 No, esto es demasiado ¿Nin qué? ¿Ninja? ¿Qué es eso? Ah, inatrapables invisibles Soy una ninja Meh, creo que el disfraz está bien No, no te los doy ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y qué gran puerco convirtió mi lindo cuarto en un chiquero? ¿Quién fue el gran puerco? ¡Díganmelo ya! ¿Qué importa? Estoy feliz de estar en casa. Y feliz de que estén felices de verme. ¡Díganmelo! 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 Corrió el rebelde desde el amor Que nadie puede aprisionar Corrió el rebelde desde el amor Que nadie puede aprisionar Y ahora, muñeca, me vas a amar No, él es mi amor y yo soy su amada Tú serás mía o de nadie más Muajajaja Hay que hacer la historia más dramática Por siempre será mío y yo seré de él A ti, a ti te tengo que besar Y regresarás a mí Les tengo que enseñar mi cuento a Oso Él es el único que en verdad sabe que yo soy una gran artista No, 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 no No, 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 no ¡Ah! ¡Genial! ¡Sí quieres ver mi cuento! Y claro, no es como un partido en la tele de fútbol. Corrión rebelde es el amor Que nadie puede aprisionar ¡No! ¡Él es mi amor! ¡Y yo soy su amada! ¿Tú serás mía o de nadie más? ¡No! ¡Oso, ven! ¡No has visto la mejor parte de la obra! ¡Es genial! ¡Gran ventaje! ¡Subtexto incontexto! ¡También lo otro! ¡El poder de cambio del arte! ¡Hora! ¡Ahora lo vemos! ¡Es como en mi cuentito! ¿Ves? ¡Y con muchas más! ¡Y ahora, para volver a la normalidad, tienes que hacer lo que haces! ¡Pues, sabes! ¡Tienes que besarlas! ¡A todas! ¡Hazlo! 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 ¿Qué besos son esos? ¡Con más ganas! ¡Con pasión! ¡Hazlo con cariño! ¡Con mucho más fuego y deseo! ¡Hazlo! ¡Hurra! ¡Qué mágico! ¡Viva! ¿Y ahora? ¿Por qué es mi culpa? Solo lo hice en el cuento ¡Miren! ¡Véanlo ustedes mismos! Así que eso era Este arte sí que cambia ¡Viva! 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 ¡No! ¡Esto es un arma tosta! Lo que necesitan es un carro Un gran auto de gala Sin problema Ahora duerman Y yo les traigo algo cuando amanezca Bien ¡Hey! ¡Chicos! ¡Vamos! ¡Manos a la obra! ¡Tarán! ¿Qué? ¿Ese auto les gusta? Ya está Lo importante es seguir las instrucciones Diga ¡Dábeler! ¡A trabajar, chicos! ¡Con cuidado! ¡Bien! 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 ¡Y atentos! ¡Lean las palabras! ¡No! ¡No! ¿Qué no saben leer? ¡Ven lo que dice aquí! ¡Pero qué están haciendo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No puede ser! ¡No saben leer! ¡Es en serio! ¡No saben leer! ¡¿Cómo iba a saber que reprobaron? ¡No estudiaron! ¡No estudiaron! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No te enojes! ¡No saben nada! ¡No saben nada! ¡Ni una letra! ¡Ey! ¡Tormilones! ¡Arriba! ¡Y aprendamos! ¡A! ¡M! ¡E! ¡R! ¡U! ¡No! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Sí! ¡Hola! ¡Qué gusto conocerlo! ¡Muchas gracias por un hijo tan increíble! ¿Y cómo era? ¿Cómo era de chiquito? ¡Oh! ¡Qué niño tan súper bonito! ¿Tocaba el violín así nada más? ¡Oh, guau! ¿Lo tocaba así también? ¿Era parte de un cuarteto? Temo que pregunté una pregunta mal. ¿No? ¿Nunca lo presentaron? ¿Pero cómo están todos aquí? ¿Por qué no tocan todos en un cuarteto? ¡Horra! ¡Y yo voy a ser su mejor público! ¡Su mejor público! ¡Quiero oír su hermoso cuarteto! ¡No! 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 ¡Ay, madre mía! ¿Eso es música clásica? Y si el estilo lo cambiamos, ¡vamos a tocar hermosamente! ¡Ay, madre mía! ¡Ah! ¡Hay que volver a las raíces! ¡Y rescatar las tradiciones! ¡Adiós! 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 Masha y el oso Primer encuentro No hay nadie por aquí ¿Dónde están todos? ¿A dónde se habrán ido? ¿A dónde se habrán ido? ¿Vale? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ha, ha, ha! Masha y el oso Se prohíbe despertar hasta la primavera No despertar hasta la primavera ¡No! Están bien clavados los clavos ¡Dame la pata! ¡Aaah! ¡Oso! ¿Estás durmiendo? ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Oso! ¡Vamos a jugar! ¡Oso! ¡Vamos a jugar! ¿Estás durmiendo o qué? ¡Vamos a jugar! 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 ¡ ¡Gracias por ver el video! ¿Ya podríamos comer algo ahora? ¡Gracias por ver el video! 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 Es la época del año Donde todos quieren ir ¡Yo lo hago! ¡Dámelo, dámelo, dámelo! Santa Claus ya está buscando Conejo A los niños divertir ¡Feliz Navidad! Todos quieren sus regalos Erizo Todos quieren compartir Mapache ¡Feliz Navidad! Lobo ¡Y que nunca tengan fin! ¡Ay, ay, ay! ¡Este arbolito necesita ayuda! ¡Ahí está! ¡Uno, dos, tres! ¡Se ilumina el árbol de Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Vuelvan pronto a traer regalos! ¡Bravó, bravo! ¡Bravó, bravo! ¡Bravó! ¡Uy! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Bien! Tranquilo. Pero le falta algo. ¿Tal vez un poco de sal? ¡Uso, mírame! ¡Soy una astronauta! ¡Despegamos y todo viene en el vuelo! ¡Bien! 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 ¡Ah! ¡Ya está todo listo! ¡Toma! ¿Y este? ¡Ah! Mira, estoy caminando en la luna Despegamos y todo viene en el vuelo Despegamos y todo viene en el vuelo Masha y el oso Ha llegado la primavera Masha y el oso Masha y el oso Masha y el oso ¿Me quiere? No me quiere ¿A dónde va él? ¿Con dulces? ¿Y sin mí? Muy buenos días ¿Y eso qué es? Es todo para mí, ¿no? Bastante rico Pero no basta Más 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 No deberías quitarle el dulce a una niña ¡Vamos! ¡Oh! ¿Y quién es ella? ¡Oso! ¡Oso! ¿Y quién es esa señora? ¡Tsss! ¡Oso! ¡Oso! Necesito... ¡Psh! 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 ¡Psh No nos conviene como pareja Y ahora vamos a correr y saltar La amistad no para, es como un tesoro Tú y yo seremos amigos hasta el fin Tú y yo seremos amigos hasta el fin ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nadie deja a los niños solos en el hielo! ¿Y si me resbalo y me caigo? ¡Me caigo, me caigo, me caigo! ¡Me voy a caer! ¡Ay, me caí! Igual vamos a patinar. ¿Qué tal si empezamos a patinar? En ríos congelados las pistas se formaron. Todos aprovecharon de este mágico esplendor. Ya salen patinando, todos se van sumando. Los niños dan piruetas y no paran de reír. Blancos copos de nieve, del firmamento llueven. Patinas y te atreves a bailar y disfrutar. Cordones bien atados, patines preparados. De lanchas, de panqueado, con una. ¡Bravo! La música y la magia. De risa nos contagia. Los niños van cantando mientras gozan de placer. Espiando de agarría. Celebran este día. Sacando y patinando como la primera vez. Y donen me dan mi medalha. La música y la magia. Los niños van a pasar su alta пока. Absal willstor del fin. Vamos a pasar para la primera vez. Los niños van a pasar por oro. Los niños van a pasar porForos. épастos. phabetenero. la benefitificación. Masha y el oso Primera vez en primer grado Las vacaciones de verano llegan a su fin Y ahora profesores y estudiantes, junto a sus padres, se preparan para el comienzo del nuevo año escolar Una innovadora escuela abre sus puertas en nuestra ciudad Un año más, sabemos mucho más Un año más, sabemos mucho más Un año más, sabemos mucho más Horas personalizadas y pizarrones interactivos Se siente un gran entusiasmo Quiero ir a la escuela igual que los demás Hazme una escuela ¡Bravo! ¡Hay escuela mañana! ¡No te olvides de mi pupitre! ¡Feliz primer día de escuela! ¡Extraordinario! ¡Guau! A ver Y ahora estoy lista para aprender Escribiendo Escribiendo Una más Una más Línea, 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 círculo, punto, punto, coma Y tenemos un osito Es un osito ¡Bravo! ¡Recreo! ¡Bravo! ¡Recreo! ¡Recreo! ¡Cero! ¡Ah! ¡Ah! ¡Un! ¡Refren! ¡Bravo! Aritmética Cuatro ¿Qué? ¿Algún problema? Tres ¿Incorrecto? ¿Incorrecto? Dos ¡Bras! ¿A? ¡Bras! ¡Recreo, bravo! ¡Recreo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Oh, recreo! ¡Bravo, bravo! ¡Recreo, recreo! ¡Bravo, bravo! Leyendo ¡A! ¡A! ¡M! ¡M! ¡I! ¡S! ¡M! ¡A! ¡S! ¡A! ¡Masha! ¡O! ¡S! ¡O! ¡Oso! ¡M! ¡A! ¡S! ¡A! ¡Masha! ¡Es! ¡U! ¡E! ¡Na! ¡Es buena! ¡Masha es buena! ¡M! Masha y Oso comen avena. Oso es amigo de Masha. Oso enseña a Masha. Oso y Masha para siempre. ¡Para siempre! Carpintería. Trabajos manuales. ¿Te gustan mis trabajos manuales? ¿Te gustan mis trabajos manuales? La Avenida de Masha Damas, la ciencia de la victoria Problema número 22, dama blanca mueve primero que dama negra Respuesta al problema número 22 Hace siglos que no he tocado una de estas piezas ¡Suscríbete! 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 ¡Uy! ¡Ya preparate! ¡Ay, quiero! ¡Y! 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 ¡Bravo! ¡Metió otro gol! ¡Masha gana 2 a 0! ¡Gol! ¡Gol! ¡Masha gana 3 a 0! ¡Oso! Terminó el partido. Tenemos hambre ¡Uf! ¿Qué es esto? ¿Avena? ¡Uf! ¡No, no, no! Voy a preparar una avena de verdad ¡Ajá! 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 ¡Wow! ¡Esto sí que es cocinar! ¡Ja, ja! ¡Suscríbete! 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 ¡Oso! ¡Oso! ¡Lo limpié todo! ¡Tengo hambre! ¿Qué? ¿Lo mismo? ¿No hay nada diferente? ¡Ah! ¡Me tocó el bocado más pesado! ¡Suscríbete al canal! Masha y el oso Día de lavado ¡Ya llegó su mamá! ¡Tralala! ¡Tralala! ¡Ay, mi querido bebito! ¡Eres la luz de mis ojos! ¡Mira qué flaca que está mi dulzura! ¡Vamos donde el oso! ¡Tomaremos leche! ¡Vamos donde el oso! ¡Tomaremos leche! ¡Ay, ay, ay! ¡Hola! ¡Vinimos a buscar leche! ¡Vamos a buscar algo! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Vamos! Hay que darle de comer, hay que darle de comer, hay que darle de comer a mi bebé. ¡Mi bebé llora de hambre! ¡Ahora sí podrá comerse un festín! ¡Ah! 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 Si tú besas tu gatito, su comida comerá Para verse más bonito, todo el cuerpo limpiará La mamá de los editos, les enseña a limpiar Las patitas, hielos y joyas que a gusto comerán Si los niños hoy se limpian como es Todo brilla de cabeza hasta los pies Si los niños hoy se limpian como es Todo brilla de cabeza hasta los pies Si te sientes enfermito y no limpias tu lugar Poco a poco, despacito, muy bonito quedará Y recuerden de este niño que no viene personal Es cuestión de cada día y así lindos quedarán Si los niños hoy se limpian como es Todo brilla de cabeza hasta los pies Si los niños hoy se limpian como es Todo brilla de cabeza hasta los pies Si los niños hoy se limpian como es Todo brilla de cabeza hasta los pies Si los niños hoy se limpian como es Todo brilla de cabeza hasta los pies ¿Qué pasó? ¿Ya no soy mamá? Ay, pero ¿y todos mis trajes nuevos? Mis trajes 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 Masha y el oso El ensayo de la orquesta 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 ¿Entonces sabes tocarlo y no me has enseñado? Tengo, tengo que aprender Me muero de amor por el piano Ah, un animal de tres piernas y más encima tiene cola ¡Guau! ¿Cómo he vivido sin un piano? La vida sin música no es nada ¡Opa! ¡Vamos! ¡Enséñame! Ahora sí me haré famosísima Escalas y arpegios ¿Para qué las escalas? Puedo tocar sin ellas La música y la magia Lo importante es una graciosa reverencia Odio las escalas Odio las escalas Uh-huh 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Ay! ¡Qué lindos recuerdos! ¡Ahora veremos cómo era su vida en el circo! ¡Oye! ¡No se pelea con una niña! ¡Ey! 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 ¡Tú quién eres! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Tú quién eres! ¡Ahora! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Ando con toda la cuerda! ¡Como con Twitch en la boca celebrando Navidad! No es alegre estar tan solo En el día de Navidad Sin amigos falta todo Sus torresas y amistad Hasta el árbol más hermoso Llenos de decoración Sin amigos ya no hay gozo Y no hay celebración ¡Bravo! ¡Ustedes son tan buenos! En vez de dormir están decorando Un segundito ¡Ah no! Esto es para chicos Chicos para ustedes ¡Feliz Navidad! Las ardillas tampoco están durmiendo ¡Felices Pascuas para ustedes también! ¡No! Esto es solo para ardillas ¡Ey! ¡Miren! ¡Ando con toda la cuerda! ¡Uf! ¡Me cansé! ¡Miren! ¡Miren esto! ¡Tutibiru! ¡Musar a musar! ¡Aquí está! ¡Uf! ¡Aquí está! ¡Hasta parece Navidad o algo así! ¡Ay! ¿Y este para quién será? ¡Ah! ¡Es para el oso! ¡Ay! 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 ¡Hay que ayudar a este árbol! ¡Cuando vienen los amigos! ¡Disfrutamos sin parar! ¡Para cuello y rellenos! ¡Esta fiesta es de verdad! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Es Navidad otra vez! ¡Oh, son! ¡Aquí hay otro! ¡Guau! ¡Oso! ¡Mira! ¡Papá Noel! ¡Toma! ¡Aquí hay otro! ¡Papá Noel! ¡Papá Noel! Gracias por ver el video. ¡Masha y el oso! Respire profundo. Te veo a las seis. ¡Ah! 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 Enciclopedia Médica Retenga la respiración por cinco minutos ¡Ah! ¡Quieres que no respire! Bueno, parece que ya pasó De hecho, no funcionó Inflar algunos globos ¿Y esto? Tampoco funcionó Beber mucha agua en una posición incómoda Los niñitos tienen miles de preguntas Pero solo quiero que me contesten una ¿De dónde viene el hipo? ¿Cómo apareció? Hipo, hipo, ¿y por qué lo tengo yo? Hipo, hipo, ¿y por qué me pasa a mí? Hipo, hipo, ¿y por qué estoy así? Hipo, hipo, ¿y por qué estoy así? ¿Ahora quién tiene hipo? Me acusí del hipo Me cansé del hipo No me deja ni hablar Solo tartamudear Por favor, hay alguien que me pueda ayudar Por favor, hay alguien que me pueda ayudar Porque la paciencia se me va a acabar Hipo, hipo, ¿y por qué me pasa a mí? Hipo, hipo, ¿y por qué estoy así? Hipo, hipo, ¿y por qué estoy así? Ay, 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 ahora tú también tienes hipo Ya basta, oso Suelta el aire ¡Toma, amiguita el aire Oh! ¡No, amiguita el aire ¡No, amiguita el aire! ¡No, amiguita el aire! ¡Gracias por ver el video! ¡Ay! ¿Pero qué está pasando? ¡Gracias por ver el video! ¡El hallazgo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ajá! ¡Espera, espera! ¡Ja! ¡Te agarré! ¡Ah! ¡Volviste! ¡Mira qué hermosura! ¡Mi pequeño bichito peludo! ¡Ah! ¿Están jugando con la masa? ¡Ah! ¡Ahora les muestro cómo se amasa! ¿Ah? ¡Pero si yo sé la palabra mágica! ¡Ténmelo! ¡Ya está! ¡Ah! ¡Ja! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¿Oh? ¡Oh, con esto sí se puede! ¡Mira! ¡Una masa masiva! Entiendo ¡Aquí está! ¡Y a mí, a mí, a mí! ¡Uso! ¿A dónde se fue mi bichito peludo? ¡Aquí está! ¡Bravo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ajá! ¡Abracadabra! ¡Un, dos, tres! ¡Abracadabra! ¡Un, dos, tres! ¡Abracadabra! ¡Un, dos, tres! ¡Estoy bailando en la oscuridad! ¡Abracadabra! ¡Uf! ¡Uf! ¡Oso! ¡Este truco no funcionó! ¡Dezazme esta magia! ¡Qué bueno es recuperar mi nariz favorita! ¡Qué bueno es recuperar mi nariz! ¡Mamá! 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 ¡Ay! ¡Un conejo! ¡Esperen! ¡¿A dónde creen que me están llevando?! ¡Esto sí es magia! ¡Yo también quiero hacerlo! ¡Oso! ¡Entra ahí! ¡Abra cadabra! ¡Un, dos, tres! ¡Bravo! ¡Funcionó! ¡Abra cadabra! ¡Un, dos, tres! ¡Abra cadabra! ¡Un, dos, tres! ¡Oye! ¡Qué magia más extraña! ¡Bien! 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 Buenas ¡Muéstrame un truco de magia! ¡Puaaaaaaaaaaaaaaaaa! ¡Ya! Masha y el oso Mejorando la casa No, así está chueco A la izquierda, a la izquierda Para allá, para allá Para acá, para acá Enderezalo Ah, no, así está más chueco Te muestro cómo se hace Ah, qué fantástico Aquí estoy Te iré a ayudar Y... ¡Oy! ¡Bravo! ¡Vamos a redecorar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mira qué lindo que quedó! ¡Oso! ¡Oso! ¡Déjame manejar! ¡Oso! ¡Oso! ¡Por favor, deja que la niña maneje! ¡Oso! ¿Por qué no me dejas manejar? ¡Oso! 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 ¡Ay! 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 ¿Y qué? ¡Isso es hora! Anda a buscar a los otros. ¡Suscríbete! ¡Qué pena! ¡Terminó la redecoración! ¡Dibujos animados! ¡Dibujos animados! ¡Dibujos animados! ¡Y ya! ¡Bravo! ¡A redecorar de nuevo! ¡Dibujos animados! ¡Masha y el oso! ¡Paisaje al óleo! ¡Miel! ¡Gracias! 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 ¡Mira qué color y flore animo! ¡Aaaah! ¡Se nos olvidó de la idea ta tima! Ben, 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 ben ¡Venden bien, chica! ¡Venden bien, chica! ¡Venden bien, chica! ¡Oh, no! ¡Se va a poner triste otra vez! ¡Lo sabía! ¡Bien triste! ¡Con razón! ¡Con ese cacharro tan viejo! ¡Sí! ¡Esto no es lo mejor! Y el pobre oso se ve aún... Amigo dulce mermelada de frambuesa ¡No! Como siga así, no va a llegar lejos No importa, lo arreglamos ahora mismo Bueno, manos a la obra Pintura Miel ¡Uf! ¡Me veo tan... me he quedado muda! ¡Oso! ¡Así es como se hace! Tisos Tisos ¡Gracias! 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 ¡Ahora ya sabes cómo hacerle! Enseñar un truco nuevo a un oso viejo, ni hablar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oso! ¡Suscríbete al canal! 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 Masha y El Oso De tal palo tal astilla ¡Suscríbete! La Bruja Malvada Es justo lo que necesito Lo voy a barrer con todo ¿Estás temblando? ¡Sí! Lo barreré por completo! ¿Ahora qué? ¿Vamos volando a Casa de Oso? ¡Uy! ¡Uy! ¡Tengo miedo! ¡Ah! 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 ¡Podemos volar más bajos! ¡Basta ya! ¡Para ahora mismo! Bien, así está mucho mejor. Volvemos a una velocidad de escoba normal. ¡Guau! ¡Soy excelente en esto de volar! ¡Ahora a Casa de Oso! ¡Ahora a Casa de Oso! ¡Ahora a Casa de Oso! ¡Ah! ¡Basi! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no, 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 no! ¡Gimite! ¡Oy! La bruja malvada, escoba con reactor a propulsión. Oso, ¿quieres decir tú que volar en escoba me va a convertir en una bruja como esta? Mitos y leyendas del bosque. ¿Y voy a tener una narizota como esa? Uy, me parece que ya no quiero volar más. Te dije que ya no quiero volar. ¡Oso! ¿Por qué no me deja? ¡Me deja en paz! ¡Oso! ¿Cómo me deshago de esta escoba? Antes que mi naricita crezca. ¡Qué suerte! Creo que ya no va a volver. ¡Listo! ¡No voy a volar jamás! ¡No voy a volar allí! ¡No voy a volar! ¡No voy a volar! ¡No voy a volar! ¡Suscríbete al canal! Barriendo al oponente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A levantarse! ¡Hora de pescar! ¡Ah! ¡Ya te despertaste! Vine de visita a desayunar contigo. Los peces se están mordiendo. Si quieres ir por pescado, primero dame a mí un bocado. Lo que quiero es algo dulce. No es mi culpa que mi diente goloso quiera un poco de azúcar. ¡Ah! Se acabó la pesca. Cubos de azúcar. ¡Ah! ¡Quiero dulces y dulces voy a comer! ¡Mmm! ¡Ajá! ¡Ahora tendré que hacer todo yo sola! ¡Ajá! ¡El mejor sabor es dulce! A casa ¡Oso! ¡Mira las paletitas que hice para endulzar mi vida! ¡Sí! ¡Ay! ¡Me rompí mi diente coloso! Frías todos los paletitos cantan Las colosinas son un encanto Esta es la dulzura de vivir Y como saben todos los dolosos No hay en la vida nada más hermoso Que mis caramelos al cruz Unos dentistas son expertos en mentir Dolor de gente, esto no es para mí No voy a sufrir No me duele a mí ¡Ay! 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 ¡Vamos! Ya no puedo aguantar este dolor ¿Dónde está el doctor? ¡Ay, un buen doctor! Niños, cuídense los dientes Para vivir con alegría Por favor, estén conscientes Pusen un papillo cada día Niños, cuídense los dientes Para vivir con alegría Por favor, estén conscientes ¡Oh, usen los cepillos cada día! ¡Sí! ¡Te vine de visitar a desayunar! Esta dulce vida No es pan comido No es pancilla 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 Masha y el oso Y por favor, no llegues tarde Recógeme en el tren de la mañana Tu prima Dasha Dos son multitud Y por favor, no llegues tarde Y por favor, no llegues tarde ¡Ahora voy! ¡Ya voy! ¡Voy a recogerse! ¡Hola, prima Dasha! ¡Uy! ¡Qué bueno que llegaste! Bueno, está bien, está bien Vamos a vestirte hermosa ¿Ya ves? ¡Ya ves! ¡Hasta parecemos 100 velas! ¡Me muero por presentarte a todos! ¡Este es mi bebito! ¡Esta es mi prima Dasha! ¡Está tan feliz de conocerte! ¡Ah! ¡Ya sé a quién le va a encantar conocerte! ¡Oso! ¡Oso! ¡Mira quién está aquí! ¡Oso! ¡Espera aquí! ¡Voy, vuelvo y regreso! ¡Oso! ¡Oso! ¡Bueno, siéntete como en casa! ¡Ahora regreso! ¡No! ¡Gracias! ¡Elíjate, monstruo! ¡Fuera, bestia peluda! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Oso! ¡Ahí estás! ¡Ven, te voy a enseñar algo! Quédate aquí hasta que te presente. ¡Ah! 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 ¡Siente más cerca! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Oso! ¿Me viste por aquí en algún lado? ¡Ah! Quédate aquí, hasta que te presente Qué miedo, qué miedo, qué miedo ¡Fuera de aquí, bestia peluda! ¡Aléjate, monstruo! ¡Ah! ¡Ahí estás! ¡Brrr! ¡Jajajaja! ¡Suelta a mi prima, monstruo peludo! Oso, te presento a mi prima Dasha ¡Guau! ¡Mira qué feliz lo hicimos! ¡Gracias! 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 Cambiando Lugares Circo ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¿Es oso? ¡Te le ha sucedido! ¿Qué esperamos? ¡Corre! ¡Y rápido! ¡Gracias! ¿Qué es? ¡Gracias! ¡Hasta! ¡Uso! ¿Qué estás haciendo? Uso, ¿qué estás haciendo? ¡Gracias! 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 ¡Ostos! ¡No puedo creer que esté pasando esto! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Un doctor! ¡Un doctor! ¡Arriba! ¡Alguien necesita atención médica! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Oso, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Y? ¿Estás acá? Oso, ¿dónde estás? Oso, ¿estás aquí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Gracias! ¡Vete, monstruos! ¡Miles! ¡Eres tú! ¡Gracias! ¡Genial! Así no me vuelve a asustar un cuento. ¡Jamás! ¡Genial! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Masha y el oso! ¡Belleza peligrosa! ¡Peligrosa! ¡Suscríbete al canal! 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 Pero mira qué lindo es esto Cuando vives y no cambia Misma cara, mismos labios Qué aburrido, ves igual Con la pinta habitual No te miran, no te admiran Pero yo les muestro Cómo cambió todo esto Por morir de pelo nuevo Y mira al patito feo Cuyo sueño se hace real Son más mantelas y peines Me convierto en una reina Reina de belleza muy fatal Tanto esfuerzo pero ves Se halla todo al revés Quien me explica por favor Que es todo este horror Y de hecho ¿Qué habré hecho? Me sorprendo A mí misma me da miedo Sofren y me rompo y veces Y mi cara ya se pierde Cómo la voy a recortar Y a poco me interesan Los productos de belleza Pues hay que saber cuándo parar ¿Qué haces sentado? Estoy lista para que tomes fotos ¡Suscríbete! 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 Qué conejito ¿Quieres verte hermoso como yo? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¡Estás poniendo a una muy hermosa dama en mucho peligro! La belleza es un poder espantoso. La belleza es un poder espantoso. ¡Maya y el oso! ¡Acción! ¡Oso! ¡Déjame salir! ¡Oso! ¡Estoy aburrida! ¡No! ¡Oso! ¡Acurrida! ¡Major veo las caricaturas! ¡Oso! ¡Pero aquí también nie da! ¡Estoy aburrida! ¡Estoy aburrida! ¡Esto es aburridísimo! ¿Por qué no? ¡Hacemos cine! ¡Oso! ¡Ven a filmar conmigo! ¡Pero antes hay que escribir... ¡Otro son sanguiones! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿De qué trata? ¿Quién va a ver algo tan aburrido? ¡No! ¡No queremos ese tipo de cine! ¡Esto es mejor! ¡A esto llamo yo una gran película! ¿Y yo? ¿Dónde estoy yo? ¿Qué, qué? ¿No soy la estrella principal? ¡No! ¡Eso no sirve! ¡No! 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 ¡No te gusta nada! ¡Gracias! ¡Gracias! Masha y el oso, ¿cómo se conocieron? Este tipo de cine sí que es... ¡genial! Existen tres elementos en un libreto, libreto, libreto y otra vez libreto, uno de los más grandes. ¡Gracias! 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 Masha y el oso. El cumpleaños es sólo una vez al año. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ups! ¡Es el cumpleaños de Oso! ¡Ya me olvidó! ¿Y el regalo? ¿Dónde consigo un regalo? ¡Oso! ¡Feliz cumpleaños! Casi! ¡Gracias! ¡Casi! Mi cumpleaños va a ser bien pronto No lo olvides ¿No te olvidas los regalos? Si te olvidas, no hay problema Te recuerdo Faltan 180 días ¡Oso! ¿Te vas a despertar para mi cumpleaños? ¡Ah! ¡Despertaste! Rick, no olvidaste mi cumpleaños Aquí está la lista de regalos Son todos los que me quieres dar ¡Acuérdate! ¡Y no te olvides! ¡Faltan 100 días! ¡A la espera que llegas! El día del cumpleaños Ya no puedo esperar Ando siempre suspirando Y bajito tarareando Cumpleaños feliz Me deseo a mí Que los cumpla, que los cumpla, que los cumpla feliz Esperar el año entero Tienen su buena razón Todos los amigos quieren Ternándose un montón Y llegar a los encontrar Ruego todos a cantar ¿No se olvidaron? Sí, se acuerdan ¿Verdad? ¡Mañana! ¡Mañana es el día! ¡Es mi cumpleaños! ¡Es hora de festejar! ¡Llevarme los regalos! ¿Dónde están? ¿Cómo olvidaron mi cumpleaños? ¡Ah! Quizás me están esperando en la casa de oso Aquí estoy ¿En verdad se les ha olvidado? ¡Hey, chicos! ¿Olvidaron acordarse? ¿Cómo olvidar un día tan importante? ¡Es imposible! ¡Aquí no hay nadie que se acuerde! ¡Uy! 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 ¡Es mi... ¡Peor cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños! 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 ¡Cumpleaños a mí! Tenden miles de amigos Esto sí sería genial Pues así mil cumpleaños Uno puede celebrar Un pastel para tocar Todos juntos a cantar ¡Beor cumpleaños feliz! ¡Him! ¡Cumpleaños! ¡Para mí, para ti! ¡Feliz cumpleaños! ¡Para mí, para ti! ¡Feliz cumpleaños! ¡¿Qué nos cumplan felices?! ¡Otra vezP share míos! Que nos cumplan feliz ¡Vaya aquí el oso! Fiebre de baile ¡El tren! ¡El tren! ¡Y yo! ¡Yo quiero decir hola! ¡Ya llegaste! ¡Ya llegaste! ¡Nuestro panda! ¡Mi amigo! ¡Yo lo hago! ¡Hm! ¡Pero igual te ayudo! ¡Mira allá! ¡Es genial! ¡Mira allá! Escuela de baile busca estudiantes Mira allá! ¡Gracias! 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 ¡Nos vamos a grabar! ¡Nos vamos a grabar! ¡Nos vamos a grabar! ¡Vamos! 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 ¡Fiebre de baile en el bosque! ¡Estrella solamente! ¡Fiebre de baile en el bosque! 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 ¡Fiebre de baile en el bosque!